¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Mi nombre es Arnoldo Montaño y sean bienvenidos a mi página de Patreon. Primero que nada quiero explicarte de qué se trata esto. Tal vez conozcas páginas como Kickstarter en donde puedes apoyar en la realización de proyectos grandes donando 20 o 30 dólares. Patreon es una plataforma en la que puedes donar un dólar o dos para ayudar en la realización de proyectos más pequeños, como pueden ser videos semanales en YouTube, como los que yo hago. Patreon es una manera con la cual puedes ayudarme a crear un mejor contenido. Usualmente subo dos videos a la semana, así que si decides ayudarme estarás donándome un dólar por cada ocho videos, y en caso de que te preocupes que puedas empezar a donar demasiado, puedes configurar un monto máximo que estés dispuesto a donar. Así puedes asegurarte que nunca vas a donar más de eso. Patreon también ofrece un feed, así que ahí puedes estar al pendiente de lo que he estado haciendo o en qué estoy trabajando. Es como el feed de Facebook o de Twitter. También estaré ofreciendo recompensas, si teníamos a donar un poco más, como el acceso a un streaming en directo donde estaré comentando mis planes para próximos videos, temas de interés y cosas por el estilo. Así que si te interesa involucrarte en los videos mucho antes de que salgan y platicar un rato conmigo para hacerme sugerencias de temas y eso, deberías de considerar patrocinarme. También para los patrocinadores más fuertes estaré ofreciendo una videollamada personal mensual, ya sea por Skype o por Google Hangouts, que dura unos 30 minutos donde podremos platicar de lo que tú quieras. Te puedo dar asesoría de cómo hacer videos o de cosas de programación, que es lo que yo hago, o cualquier cosa que se te ocurra. Espero que consideres en convertirte en mi patrocinador y apoyarme un poco cada mes. Muchas gracias por ver este video y como siempre, nos veremos en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!